Del orgullo. ¿Saben qué es una de las problemáticas del ser humano? Hoy en día, más que nunca, es ese orgullo personal. ¿Verdad que sí? El orgullo. Ese orgullo de no querer, porque no es que se dan de cuenta y entienden que anda mal, sino que a veces no quieren reconocer que está mal y que están en pecado y que están en desobediencia delante de Dios y tratan de esconder su pecado y su maldad por su propio orgullo personal. El orgullo es un mal. El orgullo es una plaga. El orgullo es una enfermedad que si no lo ponemos a los pies de la cruz de Cristo y a los pies de Cristo no destruye, no destruye, porque el orgullo es algo que siempre está diciendo. Tú no tienes por qué pedir perdón, tú no tienes por qué humillarme, tú no tienes por qué reconocer tus defectos, tú no tienes por qué reconocer que estás pecando, que estás haciendo cosas malas, tú no tienes por qué reconocer, ¿verdad?, que necesitas de un Salvador. Ese es el orgullo trabajando en la mente y en el corazón de la persona. Y cuando el orgullo cautiva la mente y el corazón, el resto del cuerpo se deja dominar y guiar por el orgullo y apoya la palabra de Dios. Pero que es bueno, que es bueno, que hay una misericordia grande y hay una misericordia de Dios. Y aún siendo nosotros de este estilo de vida, amén, tarde que temprano Dios tiene el poder para ganarnos del caballo de los tuyos. Aleluya. Aleluya, 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 alabas su gloria. Querramos o no querramos, aceptarse que necesitamos reconocer nuestra parte y humillar. Si no lo hacemos, amén, por el lado bueno, Dios usará su lado fuerte. Dios usará su mano fuerte para bajarnos con el vidrio del caballo del orgullo donde irán caminos montados la iglesia que agarra a Dios ahí lo digo yo la iglesia que le dice el Espíritu de Dios el Espíritu Santo que quiere ser guiado por el Espíritu tiene que entender que cuando suceden cosas que estamos mal debemos reconocer que hemos fallado que hemos cometido a su pecado que hemos entrado en un espíritu de desobediencia ¿saben que hay personas? aleluya que no reconocen su estado de desobediencia y llegan a parar y terminan en el estado del orgullo no yo no tengo por qué obedecer lo que la palabra dice yo no tengo por qué obedecer lo que dice Dios y lo que me están diciendo los líderes entonces ya estamos entrando en un estado de desobediencia y la desobediencia y la desobediencia nos lleva a la rebelión y la rebelión amén nos convierte a nosotros en personas de un orgullo que de aquí no me quita nadie de aquí no me baja nadie de aquí no me mueve nadie pero yo te digo que es ahora amén que no importa donde esté amén a la altura que esté con tu orgullo tarde que temprano Dios va te va a bajar de esa altura y te va a dar a entender que necesita reconocer tu falla que necesita reconocer que eres un pecador o una pecadora que necesita entender lo que es arrepentimiento no de labios sino de corazón y arma alaba su gloria gloria hacia Dios para siempre y aquí dice la palabra de ir por solito los voy a llevar a otros libros donde personas que comenzaron bien pero luego se dieron a ellos mismos y cayeron en el problema del orgullo y Dios los bajó adora pero hermano para continuar con eso siempre tomamos el que cubre su pecado sus pecado no que díganlo conmigo no prosperará es que no hay prosperidad en el Señor mientras estemos en la obediencia con el Señor de la prosperidad no hay crecimiento espiritual mientras estemos también en desobediencia en pecado haciendo cosas ilícitas cuando ya fuera un hombre y una mujer lavado y redimido por la sangre bendita del Hijo del Dios Todopoderoso Cristo Jesús quien murió en la cruz de Calvario por fin por fin por fin para limpiarnos de todo pecado de toda inmortabilidad esta sangre se limpió por lo tanto ya no podemos amén estar en pecado ya no estamos llamados amén a hacer cosas que no agradan a Dios ya no estamos llamados a desobedecer la palabra y su mandamiento y el estatuto estamos llamados a reconocer que cuando desayemos a Dios vencamos a estar humillados amén a una reconciliación con el físico de la Dios alabanza gloria por Dios gloria a Dios levanten las manos que son sinceros con ustedes no le digan con Dios porque Dios sabe si usted es sincero con Él o no pero usted tiene que estar seguros usted y yo amén somos sinceros con nosotros a mí la sinceridad agrada a Dios la sinceridad amén la respaldo a Dios la sinceridad la paz de Dios oye el cordero de Dios entonces a mí no me debe de interesar lo que digan vos de mí a mí me debe de interesar lo que yo soy como persona delante sea Dios bendito en esta hora sea Dios bendito en esta hora vale lucha hoy en día hermanos más que nunca y oígame los que están aquí visitantes si no conoces a Cristo conócelos esta tarde porque te hará bien y te va a quitar todo ese espíritu de orgullo de pecado de maldad de cosas que no agradan a Dios y que tal vez Dios podía haberte prosperado más y haberte en otro nivel pero con tu pecado con tu maldad no lo ha logrado pero hoy es la tía de inflamación de su ritmo salva de su ritmo liberta de su ritmo rompe cadera y y acondicionar de la tía sea Dios con tu pecado sea Dios con tu pecado sea Dios con tu pecado déjame la mano a cada hijo de los queridos ricos aleluya la palabra aleluya es un bálsamo reflejante para tu alma para tu vida para tu espíritu fóngame el ron fóngame la palabra vive la palabra haga la palabra compórtate como la palabra quiere que le conforme gloria sea Dios pero yo quiero llevarnos ahora con unas bolsitas que yo anoté el problema de orgullo y si las quieren anoté son varias pero quiero comenzar con la primera y es que el orgullo es condenado por Dios segundo el orgullo nos engaña el orgullo nos engaña nosotros mismos porque el orgullo nos quiere saber porque estamos bien cuando estamos mal y el espíritu nos engaña y el espíritu nos engaña está mal está mal pero el orgullo está bien o sea lo que cae número tres el orgullo engorpece el crecimiento espiritual el orgullo el orgullo es engorpece el crecimiento espiritual el orgullo el orgullo dice yo no necesito nada de Dios no necesito nada de Dios pero el sencillo del corazón dice yo sin Dios no puedo vivir yo sin Dios no soy Ignacio yo sin Dios no puedo olvidar aún absolutamente un paso en mi caminar ese es lo sencillo el orgullo el que depende del creador de la vida o a quien es el creador de la vida no eres tú ni soy yo el creador de la vida tuya y mía está en los cielos el todo creador Dios es el creador de mi vida es el creador de mi vida nosotros no tenemos no a los tuyos sino a Dios no a los tuyos 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 número cuatro el orgullo ciega el entendimiento el orgullo ciega el entendimiento